¿Cuál es el gran desafío que tenemos, pero hay que pensar que sí, que efectivamente lograremos llegar a esa meta poco a poco, en ello tenemos que estar, esa es la lucha, pero bueno, siempre teniendo en mente que es el objetivo que tenemos que cumplir, que es el que queremos cumplir, y que no podemos pensar que es imposible llegar a él porque al fin y al cabo la configuración, la forma en la que nos organizamos como sociedad la decidimos nosotros, los propios individuos, entonces es una cuestión, bueno, sí de intereses por un lado, por otro lado, pero bueno, en esa correlación de fuerzas siempre se puede ganar la batalla y en eso es donde estamos y donde hay que presionar fuerte. Bueno, más que un punto particular se trata de, bueno, un poco difundir las ideas, el corolario de ATAC, de asociaciones como ATAC, ¿no?, muy vinculadas con la justicia fiscal, porque es indispensable conseguir un diseño institucional a nivel mundial, ojalá se pueda conseguir así, de forma que las desigualdades económicas se reduzcan a su mínima expresión, ¿no?, porque nos encontramos con que la causa de la gran mayoría de problemas, no solo de factores económicos, sino también de índole social, cultural, radican en esta desigualdad económica que es al fin y al cabo la gran causa de estos problemas. Las asociaciones como ATAC, de hecho, no la acaban de descubrir estos crímenes económicos, sino que vienen denunciándolo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El problema es, efectivamente, el que comentan, ¿no?, hasta que la gente ha empezado a notar en sus propias carnes que existen problemas y entonces ha empezado a interesarse un poco por cómo funciona el mundo, cómo funcionan los mecanismos que hacen que al fin y al cabo estén pasando penurias, ahí ha sido cuando se han dado cuenta de que existen una serie de desigualdades a nivel incluso global y muy importantes, ¿no? Pero, bueno, más cuando hablamos de las personas no se trata de decir, bueno, criminalizar o culpabilizar a la gente de no darse cuenta, ¿no? ¿Qué culpa tiene la gente de no ver en la televisión los verdaderos problemas que existen? Si lo que ocurre es que en los grandes medios de comunicación se nos oculta esta serie de problemas y se nos inunda con información, pues mucho más superficial, de ocio o de otra serie de actividades que siempre dejan al margen problemas que, al fin y al cabo, son muy importantes, ¿no? Entonces, no se trata de culpabilizar a la gente de no darse cuenta o de no haberse preocupado por ello, sino se trata un poco de culpabilizar a la organización, de cómo nos organizamos, sobre todo la información, ¿no? ¿Qué información nos llega? ¿A través de qué medio? ¿Quién nos envía esta información? Porque ese es el verdadero problema que tenemos. Sí, los grandes medios de comunicación dan una información muy, muy cerrada, pero precisamente porque son, al fin y al cabo, empresas que dependen de unos intereses económicos que vienen por encima, ¿no? Vemos que los bancos son, precisamente, los principales financiadores de estas empresas que son los medios de comunicación. Entonces, no pueden ir en contra, por lógica pura, de esas instituciones que, al fin y al cabo, son las que les están dando de comer, ¿no? Y, bueno, en cuanto a la movilización social, la sociedad civil, pues estamos viendo que hay pasos gigantes, ¿no? Que veíamos que hace cinco años no teníamos nada parecido a lo de ahora y nos tenemos que enorgullecer de ello, pero, claro, siempre exigiéndonos más porque hace falta muchísima movilización, ¿no? Y el problema de los medios de comunicación es que es un arma muy poderosa y la tenemos, precisamente, en contra, porque desestabiliza, desinforma a la gente, desorganiza y eso es un problema a la hora de, bueno, y luego también vemos que hay un factor importante del que se le puede sacar mucha partida, que son las tecnologías de Internet a través de las redes sociales. Vemos que a partir de ahí se están construyendo, pues, bueno, propuestas muy interesantes que pueden dar unos frutos muy interesantes.